Hola, muy buenos días, buenos días Yasna, Isabel, Alexis, Luis, y a todos los amigos de Practicates que se están conectando, Elizabeth, muy buenos días, espero que estén teniendo una muy buena mañana, bueno, nos encontramos ahora para corregir el test del día de hoy correspondiente al 25 de junio, ¿cierto? Entonces, nos vamos a los test, test diario, iniciar los test, y el test del 25, entonces, buenos días Rosana, Paulina, Owen, y la primera pregunta dice así, si hablamos del desarrollo de la moral, ¿cuál de estas sería una conducta que presenta deficiencias en la madurez personal? Si hablamos de desarrollo de la moral, ¿cuál de estas sería una conducta que presenta deficiencias en la madurez personal? A, un conductor que desea demostrar su superioridad siente que su vehículo es un instrumento con el que puede fortalecer su personalidad, ser más osado y más independiente, B, un conductor tiene la capacidad de mantener la atención y concentración durante largo tiempo, y C, un conductor debe considerar que la conducta errónea de otros conductores o peatones es producto de ignorancia y no es intencionada. La cual sería acá una conducta que presenta deficiencias en la madurez personal. Elizabeth dice que es la A, Nayate dice A, Jasna, Almendra, Paulina, Angie, Luis, estamos todos de acuerdo que es la letra A, que un conductor que desea demostrar su superioridad siente que su vehículo es un instrumento con el que puede fortalecer su personalidad, ser más osado y más independiente, ya la típica gente que se sube al vehículo y y cambia su personalidad, ya que digo yo que se transforman al subirse arriba del auto, gente que es muy paciente, muy pasiva de repente y se sube arriba del vehículo y se se convierte en otras personas, ya entonces sería la letra A, corregimos y es correcto. Dos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Un sistema de retención infantil mal instalado no brinda la seguridad necesaria para un viaje de un niño. B, es responsabilidad únicamente de los padres y no del conductor la la correcta utilización del sistema de retención infantil. Y C, está prohibido transportar menores de doce años de edad en los asientos delanteros, excepto en un vehículo de cabina simple. ¿Cuál sería acá la afirmación falsa, entonces? B, dice Alexis, Nayadet, Angie, Luis, Paulina, Viviana, Almendra, Jasna. Ya, entonces estamos todos de acuerdo que no es responsabilidad únicamente de los padres, de los padres acá el primer responsable en este caso es el conductor. Ya en caso de una fiscalización, el que va a recibir la multa en este caso va a ser el conductor del vehículo. Ya entonces es la letra B. Vamos por la siguiente. Pregunta tres. Si su vehículo está emitiendo humo negro por el tubo escape, ¿es probable qué? Pregunta multirrespuesta. El tubo escape se encuentre roto. Exista un aporte excesivo de carburante que no llega a quemarse totalmente. Y C, el filtro de aire está sucio. Ya recuerden, pregunta multirrespuesta. A y B, dice Luis. A y B, dice Almendra. Viviana también dice A y B. C y B, me dice ahí Jaime. Jean dice que es la B y la C. A y B, dice Jasna. Ya, ¿qué pasa si el vehículo está emitiendo humo muy negro por el tubo escape? Ya, es probable que exista excesivo, es que haya más carburante, ¿cierto? Que nos esté quemando el total del carburante que está entrando a la cámara de combustión. Por eso está saliendo el humo negro. Ya, entonces estamos claros que la B es correcta. Ya, ¿y qué pasa si el filtro de aire está sucio, está tapado? No está ingresando el suficiente, el suficiente aire a la cámara. Por ende, la mezcla está muy rica en combustible. Y va a pasar exactamente lo mismo. Ya, eso es una... Disculpe. Ya, eso podría ser una... un detonante para que esté emitiendo humo muy negro, ya que el filtro de aire esté... el filtro de aire esté sucio. Entonces, ahí los que dijeron B y C están en lo correcto. Ya, si el tubo escape está roto, va a sonar, quizás va a meter un sonido más... más fuerte, quizás no va a salir toda la cantidad de humo por el tubo escape, quizás va a salir por otro lado, pero no quiere decir que esté tirando el humo más negro, ya. Eso no sería una causa. Entonces, sería la B y la C. Ya. Vamos por la siguiente, pregunta 4. De los siguientes factores. ¿Cuál es el que con mayor frecuencia se presentan las colisiones por la parte trasera? A, la existencia de peatones que cruzan en áreas muy concurridas. B, el detenerse en todos los cruces. C, el conducir demasiado cerca del vehículo que va adelante. Y D, el cambio repentino de las luces de los semáforos. ¿Ya? ¿De cuál de estos factores es que con mayor frecuencia se presentan las colisiones de la parte trasera? Se dice Angie, Nayadet, Yasna, Alexis, Luis, Almendra, Elizabeth, Paulina, Viviana. Dicen que es la C. El conducir demasiado cerca del vehículo que va adelante y no mantener una distancia adecuada, una distancia de seguridad adecuada. Corregimos y es correcto. 5. Con una carga pesada en la parte trasera de un vehículo con motor delantero, el perder fricción con el pavimento. ¿Ya? Al perder fricción con el pavimento, ya un vehículo con la tracción delantera y la carga muy pesada en la parte trasera, dará un giro de 180 grados y continuará marchando con la parte delantera hacia adelante. Dará un giro de 360 grados y continuará marchando con la parte delantera hacia atrás. Dará un giro de 90 grados y continuará marchando con la parte trasera hacia atrás. Y D continúa recto sin problema. ¿Ya? Si nosotros perdemos fricción con el pavimento, con un vehículo donde llevamos una carga muy pesada atrás y éste tiene tracción delantera. Ya ahí Angie dice la A, Jasna dice A, Norma dice que es la A, Elizabeth dice A. Ya acá lo que juega es el peso y la fuerza. Ya el peso y la fuerza. En este caso, si el vehículo está, tiene una carga muy, muy pesada en la parte trasera. Ya al al perder control con el pavimento, lo más probable es que dé un giro de 180 grados y continuará marchando con la parte trasera hacia adelante. Ya porque la aquí la fuerza, por ejemplo, es la que entra en en juego, la inercia, el peso. Entonces la parte, obviamente la parte más pesada será la que se va a ir hacia adelante, ¿cierto? Por eso quedaría un giro de 180 grados y continuará marchando con la parte trasera hacia adelante. Y es correcto, como dicen ahí la mayoría. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a una infracción gravísima? No respetar la luz roja del semáforo, no respetar el derecho preferente de paso de un peatón y no respetar una señal pare, ya de estas tres. ¿Cuál sería una infracción? ¿Cuál no sería o cuál no corresponde a una infracción gravísima? B dice ahí Luis, Angie, Alexis, Jasna, Owen, Paulina, Almendra, Jean, Viviana, dicen todos que es la B. Esta no correspondería a una infracción gravísima, ¿cierto? Porque estamos claros que no respetar la luz roja de un semáforo es gravísima. No respetar una señal pare también es gravísima. Entonces acá la que sería grave solamente sería no respetar el derecho preferente de paso de un peatón. 7. Se presumirá culpabilidad del peatón que cruce la calzada en A. Paso de peatones, B. Lugar prohibido y C. En una esquina con semáforo de peatones en verde. Ya esto está bien fácil. La mayoría ahí dice que es la B. Local prohibido, ¿cierto? Ahí si un peatón, por ejemplo, cruza a mitad de cuadra en un lugar no habilitado para el cruce de peatones, C. Presumirá culpabilidad del peatón en este caso. 8. Los semáforos se instalan principalmente en A. Donde ha ocurrido un accidente. B. Donde hay locomoción colectiva. C. Cruces con mucho flujo de tránsito. ¿Dónde se instalan los semáforos mayormente? C. Me dice Alexis, San, Ginaya, de Jasna, Luis, Elizabeth, Paulina, Jaime, Viviana, Nilka, Gabriela. Estamos todos claros que es la C. Almendra también. Cruces con mucho flujo de tránsito. Ya, y es correcto. 9. La forma más segura de viajar en un automóvil para un niño menor de dos años es A. En brazos de un adulto. B. En una silla de seguridad en el asiento trasero y mirando hacia atrás, o sea, contramarcha. C. Solo en el asiento trasero y con cinturón de seguridad. Y D. Solo en el asiento delantero y con cinturón de seguridad. ¿Cuál sería la forma más segura de viajar para un niño menor de dos años? B. Dice Jaime, Jasna, Viviana, Nilka, Elizabeth, Almendra, Luis, Paulina, Nayade, Alexis, Angie. Dicen que es la B. Gabriela. En una silla de seguridad, ¿cierto? En un sistema de retención infantil. En el asiento trasero y mirando hacia atrás, o sea, a contramarcha. Hasta los cuatro años es la forma más segura de viajar de un niño. ¿Ya? Entonces es correcto. Pregunta número 10. ¿Qué significa esta señal? La que se ve acá en la imagen. Voy a levantar un poquito. ¿Qué significa esta señal? A. Que a partir de esta señal la velocidad máxima permitida es la establecida en la ley de tránsito. B. Que a partir de esta señal se puede adelantar. C. Que a partir de esta señal se puede adelantar. Y el límite de velocidad máxima es el establecido por la ley de tránsito. Y D. Que a partir de esta señal no se puede adelantar. ¿Ya? Buen día, Lady. Entonces, ¿cuál sería la correcta acá? B. Dice Alexis, Nilka, Nayade, dice que es la B. D. Dice Jaime. Angie dice que es la B. Paulina, B. Almendra, Gabriela, Yasna. D. Dice ahí Elizabeth. Ya está. La mayoría dice que es la B, pero hay algunas personas que dicen que es la D también. Que es como lo mismo, pero todo lo contrario. ¿Ya? Una dice que a partir de esta señal se puede adelantar. Y la otra dice que a partir de esta señal no se puede adelantar. ¿Ya? ¿Qué significa esta señal entonces? C. Dice Lorena. D. D. Estamos bien peleados. Pero la correcta acá en este caso sería que a partir de esta señal está permitido adelantar. ¿Ya? Este fin de restricción dice que termina el fin de la restricción de hacer una de hacer maniobras de adelantamiento. Ya entonces acá la respuesta correcta sería la B. Que a partir de esta señal se puede adelantar. Siguiente pregunta. Dice la fatiga influye en la capacidad de conducción porque produce una disminución de la tensión o del estado de alerta, de la capacidad de concentración y de la percepción de los estímulos facilitando la distracción. B. Produce pérdida de la sensación de velocidad. C. Produce cansancio físico y psíquico. Y D. Todas las mencionadas. ¿Ya por qué la fatiga influye en la capacidad de conducción? D. Dice. Hay Nilka, Paulina, Almendra, Elizabeth, Jaime, Lorena, Owen, Alexis, Yasna, Lady, Viviana. Dicen que es la D. Todas las mencionadas que produce una disminución de la tensión o del estado de alerta. Produce pérdida de sensación de velocidad y produce cansancio físico y psíquico. Y es correcta. Es la D. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más seguro que usted debería hacer en estas circunstancias? Ahí como aparece en la imagen. Que vemos hacia el lado derecho un cerro y una curva, ¿cierto? ¿Cierto? Mantenerse bien a la derecha y reducir la velocidad. Desplazarse hacia el centro de la calzada y tocar la bocina. Encender sus luces de advertencia para alertar el tránsito que viene en contra. Y D. Aumentar la velocidad y tocar la bocina. Que es lo más seguro que deberíamos hacer entonces. No vamos a aumentar la velocidad ni tocar la bocina tampoco, ¿cierto? Encender la luz de advertencia para alertar al tránsito que viene enfrente. Nosotros, es muy probable si es que una curva no vamos a ver al tránsito del frente y ellos tampoco nos van a ver a nosotros, ¿cierto? No me voy a desplazar hacia el centro. Al contrario, porque estaría pasándome el eje de la calzada, ¿cierto? Estos caminos son siempre doble sentido del tránsito, estos caminos rurales. Y como dice ahí, Nilka, Jans, Leidy, Almendra, Jasna, Paulina, Viviana, Owen, Jaina, Alexis, Nayade, Angie, Luis, Elizabeth. Que vamos a mantener bien a la derecha y vamos a reducir la velocidad. Ya en caso de poder de encontrarnos con algo aquí a la vuelta de la curva. Un vehículo detenido, vehículos contra el tránsito, animales, porque se nota que es una vía rural, entonces tenemos que mantener bien a la derecha y reducir la velocidad. Trece, ¿puede evitar el conductor un accidente de tránsito causado por el mal estado del vehículo? A, no. Una falla mecánica es siempre impredecible e inevitable. B, no, porque el mantenimiento del vehículo no afecta a los accidentes y C, sí, porque el estado del vehículo depende en gran medida de él, o sea, del conductor. ¿Ya? Puede evitar el conductor, entonces, un accidente de tránsito causado por el mal estado del vehículo. Ya sabemos que el 90% de los accidentes son por falla humana, ¿cierto? Y dentro de esa falla humana está también la falta de mantención o revisión de los vehículos. Entonces, ¿podemos evitarlo? Como dice ahí Elizabeth, Paulina, Owen, Lady, Viviana, Jean, Nilka, Jaime, Samuel, dicen que sí, porque el estado del vehículo depende en gran medida del conductor. Y es correcta. Catorce, antes de poner su vehículo en marcha, usted debe asegurarse de, pregunta multirespuesta, A, tomar el volante, sus brazos deben quedar ligeramente flexionados y colóquese el cinturón de seguridad, B, ajustar asientos, respaldo y espejos, o sea, ajustes previos, y C, que sus acompañantes se abrochen el cinturón de seguridad. ¿Ya? ¿Cuál sería aquí que deberíamos hacer nosotros antes de poner el vehículo en marcha? ¿Ya? Tomar el volante, sus brazos deben quedar semiflectados, ¿cierto? Semiflexionados y colocarnos el cinturón de seguridad. Antes de eso, yo ajustaría el asiento, el respaldo y los espejos. Y, obviamente, antes de salir, yo revisaría que todos mis acompañantes usen el cinturón de seguridad porque en vehículos particulares es responsabilidad del conductor que todos usen el sistema de seguridad, el cinturón, en este caso. ¿Ya? Entonces, como dicen ahí, la mayoría son todas. Quince, el alcohol en el organismo tiene las siguientes consecuencias negativas. A, hace más rápida la comunicación. B, influye positivamente en el tiempo de reacción y C, perturba el estado de ánimo. ¿Ya? Esme está hablando de consecuencias negativas. C, dice Angie, Alexis, Jan, Almendra, Jaime, Luis, Nayaret, Samuel, Viviana, Jean, Nilka, dicen que es la C, que es lo único negativo que yo veo acá, ¿cierto? Porque si hace más rápida la comunicación en el organismo, no sería algo negativo tampoco que influya positivamente en el tiempo de reacción. Ya en este caso va a influir negativamente. Mi tiempo de reacción va a ser mayor, ¿cierto? Lo que va a ser menor o lo que va a afectar va a ser mi capacidad de reacción. Entonces, sería la C ahí. Corregimos y es correcto. Dieciséis. ¿Un niño o niña con un peso entre 29 a 40 kilos deberá ir en una butaca? ¿Un niño o una niña con un peso entre 29 a 40 kilos deberá ir a una butaca? ¿Verdadero? O sea, A, falso, B, verdadero. B, dice ahí la mayoría, que es verdadero y es así. Un niño de 29 a 40 kilos sí debe usar una butaca, un alzador, algo para que obviamente quede cómodo, que sus pies lleguen al piso, su espalda quede bien apoyada en el respaldo. Entonces, sí debe usar una butaca. Diecisiete. Una persona cruza por un lugar no demarcado para el paso peatonal y resulta lesionado por un vehículo. Además, afecta una maniobra de adelantamiento provocando un accidente. De acuerdo a la ley de tránsito, ¿qué responsabilidad le corresponde a la persona que cruza? A, se le presumirá culpable del accidente porque cruza la calle en un lugar no autorizado. B, no es culpable del accidente porque es un menor de edad. Y C, no es culpable porque el vehículo que adelanta es el causante del accidente. Ya, en esta característica, por ejemplo, de una persona que cruza en un lugar no demarcado para el paso peatonal y resulta lesionado por un vehículo. Además, afecta la maniobra del adelantamiento provocando un accidente. Ah, dice ahí Viviana, Jean, Almendra, Nilka, Paulina. Dicen que es la A, ¿ya? Y sería así, en este caso, el responsable de este accidente es claramente el peatón, ¿cierto? Porque cruzó en un lugar no demarcado y lo que afectó en este caso es que él mismo resultara lesionado y una maniobra de adelantamiento que estaba realizando un conductor, lo que provocó un accidente. En este caso, el culpable sería el peatón. Dieciocho. De noche usted va conduciendo con luces altas. Al ser adelantado por otro vehículo, ¿en qué momento debe usted poner sus luces bajas? O sea, apagar las saltas. A, tan pronto como es adelantado por el otro vehículo. B, cuando el vehículo que nos adelanta aparezca oblicuamente a nuestra izquierda, o sea, al lado de nosotros por la izquierda, C, cuando el otro vehículo que adelanta comienza a señalizar, ¿ya? ¿Cuándo debería yo bajar mis luces? Eso es lo que me pregunta acá. B, dice Samuel, Luis, Jasna, Nilka, Elizabeth, Alexis, Jean, Jocelyn. Dicen que es la letra B, ya cuando el vehículo que nos adelanta aparezca oblicuamente, o sea, al lado de nosotros, a nuestra izquierda. Ahí yo ya puedo bajar las luces, ¿cierto? Porque él ya está iluminando hacia adelante, ¿eh? Al aparecer al lado mío por la izquierda, sus luces ya están iluminando. Entonces, yo ya no necesito tener las mías encendidas, y con esto también voy a evitar encandilarlo cuando él ya me realice el adelantamiento, ¿cierto? Entonces, en ese momento yo ya puedo bajar mis luces. Y es correcto. 19. ¿Dónde se produce la mayor parte de fallecidos por accidentes de tránsito? A, vías no rurales, B, vías interurbanas o no urbanas, C, vías urbanas, y D, carreteras. Dónde se produce la mayor parte de fallecidos por accidentes de tránsito, vías no rurales, vías interurbanas o no urbanas, vías urbanas, y D, carreteras. Viviana dice que es la B, Alexis, Paulina, Nayade, Samuel, Angie, Lady, Owen, Luis, Jocelyn, Nilka, dicen que es la B, Kaylee también, Elizabeth, en vías interurbanas o no urbanas, también conocidas como vías rurales. Ya las no urbanas son vías rurales, ya interurbanas son, por ejemplo, autopistas, carreteras, lugares que comunican una ciudad con otra. Entonces sería la letra B, la correcta, en este lugar, claro, hay muchas veces se dice que hay un menor porcentaje de accidentes o siniestros, ¿cierto? Los accidentes ocurren más, en mayor cantidad, en las ciudades, en vías urbanas, en los cruces, en intersecciones, pero los accidentes, la más fatalidad de accidentes ocurre en las vías rurales o vías interurbanas. 20. Excepcionalmente, un joven de 17 años puede obtener la licencia de conducir de clase B, en tanto no cumpla 18, deberá conducir siempre acompañado. ¿Qué requisitos debe cumplir su acompañante? Marque las respuestas correctas, pregunta multirespuesta. Debe ser mayor de 35 años solamente, debe ser egresado de enseñanza media solamente, debe ir siempre sentado en el asiento delantero, y debe poseer una licencia de conducir que le permita conducir el vehículo de clase B de a lo menos 5 años. ¿Cuáles serían los requisitos para un conductor para poder acompañar a un joven de 17 años que obtuvo la licencia de conducir? C y D, dice Viviana, Jasna, Jocelyn, Kaylee, Almendra, Luis, Nayarit, Samuel, ¿vale? Dicen que es la C y la D, Nilka también, ¿ya? Que debe ir siempre sentado al lado, ¿cierto? En el asiento delantero, siempre acompañándolo, y debe poseer la licencia, en este caso la clase B, de a lo menos 5 años de antigüedad. Esa es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede usted evitar que su vehículo patine cuando la calzada está cubierta con una capa de hielo? ¿Ya cómo podemos evitar que el vehículo patine? Conduciendo una velocidad baja en el cambio más alto posible, conduciendo en un cambio bajo todo el tiempo, frenando suave repetidamente, y D, usando el freno de mano si las ruedas comienzan a resbalar. ¿Cómo puede usted evitar que su vehículo patine cuando la calzada está cubierta con una capa de hielo? Ah, dice Jeanne, Owen, Kaylee, Jocelyn, Paulina, Luis, Yasna, Samuel, Viviana, Nilka, Jaime, Alexi, dicen que es la A, almendra la dice, esa me salió y me equivoqué. ¿Ya? En este caso, cuando la calzada está cubierta de hielo, si nosotros conducimos en el cambio más bajo, vamos a tener mucha tracción, mucha fuerza, y el vehículo va a patinar, es más probable que patine. Ya acá tengo que tratar de no frenar tampoco, no usar tanto el freno ni el embrague ni nada de eso, tengo que tratar de ir con el vuelito nomás. Ya, entonces, la C tampoco sería correcta, y usando el freno de mano tampoco, ¿cierto? El freno de mano, recuerden que funciona solamente en las ruedas traseras. Ya, entonces, sería complicado si usted utiliza el freno de mano, el vehículo es muy probable que se roncee, ¿cierto? Y tenga algún coletazo a cualquiera de los dos lados, un trompo, como se dice también. Ya, entonces, acá, como dice la mayoría, sería conducir a una velocidad baja en el cambio más alto posible. Ya, una velocidad baja en el cambio más alto posible. Ya, obviamente, un cambio que le aguante la velocidad también, pues no puede venir en quinta a 10 kilómetros por hora, no le va a aguantar el auto. Entonces, tiene que ser una velocidad baja al cambio más alto posible. Corregimos y es correcto. La vía pública urbana, generalmente dividida por islas de seguridad y compuesta de dos o más calzadas en la que existe una o más vías de circulación, se llama A, autopista, B, avenida, C, pasaje. ¿Ya? Esta definición, ¿a qué corresponde? B, dicen por ahí, Nayarit, Angie, o sea, Nayarit dice B, Angie dice A, Viviana dice que es la A, Jaime dice que es la B, Elizabeth dice que es la A, Owen dice B, Jasna B, Samuel dice que es la B, Paulina B, Watson dice que es la B. ¿Ya? Aquí me está hablando de una vía pública urbana. ¿Ya? Vía pública urbana. Ahí, por ejemplo, podría estar la clave y la respuesta. Ya, generalmente dividida por islas de seguridad y compuesta de dos o más calzadas en las que existe una o más vías de circulación. Por ejemplo, la Alameda acá en Santiago, ¿Ya? La Alameda podría ser una calle como, una calle de estas que me está nombrando acá. Entonces, la mayoría dice que es la B, marcamos y es correcto. Esta definición habla de una avenida, ¿Ya? Porque es una vía pública. ¿Ya? Urbana. ¿Ya? Ojo con eso. Vamos por la 23. La distancia mínima entre un vehículo y otro al estacionarse debe ser, ¿Ya? La distancia mínima entre un vehículo y otro al estacionarse debe ser A, 30, B, 50 y C, 60. ¿Cuál sería la distancia mínima? La mayoría dice acá que es la C. Algunos dicen que es la A. Ya me está hablando de la distancia mínima entre un vehículo y otro. Ya no de la solera. La distancia mínima entre un vehículo y otro. La mayoría dice que es la C. Algunos dicen que es la A también. Ya hay una confusión. Porque la A sería la distancia máxima entre el vehículo y la solera. Serían 30 centímetros. Disculpen. Ya la distancia máxima entre el vehículo y la solera son 30. Pero la distancia mínima entre vehículos es 60. Ya 60. Vamos por la siguiente. 24. En un cruce ferroviario, ¿Cuál afirmación es falsa? A. No estacionar a menos de 20 metros de él. B. No adelantar, no adelante a menos de 200 metros de él. C. No se detenga, no detenga su vehículo después de este. Y de ninguna de las mencionadas. ¿Ya? ¿Cuál sería falsa acá? No podemos estacionar a 20 metros de un cruce ferroviario, ¿Cierto? Tampoco podemos adelantar a menos de 200 metros de él. No podemos detener nuestro vehículo después de este. Ya porque obviamente podemos dejar gente acá en medio del cruce, ¿Cierto? Nosotros no nos podemos estacionar o detener después del cruce ferroviario. Entonces, como dice ahí la mayoría, la D sería la respuesta correcta. Y es así. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el tipo de conducción que es recomendable practicar por su seguridad y la de los demás? ¿Estamos todos claros? Ahí veo en el chat. Rose, Almendra, Watson, Jaime, dicen que es la B. Jocelyn, Viviana. Una conducción defensiva y preventiva. La cual obviamente me va a permitir a mí prevenir un accidente, ¿Cierto? Evitar accidentes. Entonces, marcamos y es correcta la conducción defensiva y preventiva, la cual se basa en estar atento al error del otro usuario, ya sea un peatón, un ciclista o simplemente otro conductor. 26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde a las alteraciones de movimiento con respecto a la fatiga en el conductor, ya? La A dice que los movimientos serán más lentos e imprecisos. B, menor tiempo de reacción. C, disminuye el número de maniobras realizadas. Por ejemplo, se corrige la trayectoria menos veces. Y D, aparecen movimientos indicadores de fatiga, cambios de postura frecuente, estiramiento, bostezos, constantes, incómodos, acomodos en el asiento, movimientos de las manos, conductas lúdicas como cantar, silbar, dar golpecitos rítmicos en el tablero. Ya en este caso, ¿Cuál no correspondería a las alteraciones de movimiento con respecto a la fatiga? B dice ahí la mayoría, que sería la B, menor tiempo de reacción. ¿Ya? Corregimos, y es correcto. En este caso, eso es lo que no correspondería a alteraciones de movimiento con respecto a la fatiga. No vamos a tener un menor tiempo de reacción, va a ser mayor. Ya nos va a costar más reaccionar. Cuando aparece la fatiga, nos cuesta más reaccionar. 27. En esta situación de subida, ¿Con qué nos podemos encontrar al llegar a la cima? A, todas las mencionadas. B, con un vehículo en pana, ocupando parte de la calzada. C, con un vehículo en contra, circulando por el centro de la calzada. D, con un vehículo avanzando lentamente adelante. ¿Por qué nos podemos encontrar acá en este cambio derrazante, en esta cima? La mayoría dice que es la A. Nilka, Viviana, Paulina, Rose, Jaime, Almendra, Elizabeth, Angie, Jocelyn, Jasna, Lady. Dicen que es la A, que con todas las mencionadas nos podríamos encontrar en la cima de esta cuesta. En la cima de esta, en este cambio derrazante, ¿Cierto? Y es así. 28. Una velocidad razonable y prudente es cuando frenen seco y queda a distancia prudente. Cuando frenen seco y no choca, cuando el conductor puede mantener el control de su vehículo y detenerlo ante un imprevisto. ¿Cuál sería una velocidad razonable y segura? Se dice Samuel, Jasna, Elizabeth, Viviana, Almendra, Rose, Lady, Jocelyn, Bueno, Angie. ¿Ya? ¿Qué es cuando un conductor puede mantener el control del vehículo y detenerlo ante un imprevisto? ¿Ya? Nilka, Paulina, también Owen, dicen que es la C. Y es correcto. Pregunta 29. La ley de tránsito establece límites de velocidad máximas según las características de la vía y el tipo de vehículo. Tratándose de una calzada de dos pistas por sentido de circulación en zona rural, no habiendo señales de tránsito que impongan otros límites, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Ya? Estamos hablando de una vía de dos pistas por sentido, una vía rural, ¿Cierto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Los buses distintos a los interurbanos no pueden exceder los 90 kilómetros por hora. Los camiones de más de 3.860 kilos de puso bruto vehicular no pueden exceder los 90 kilómetros por hora. Los vehículos, los automóviles y motocicletas no pueden exceder los 120 kilómetros por hora. Y D. Los buses interurbanos pueden exceder los 110 kilómetros por hora. ¿Cuál sería falsa? ¿Ya? Los buses distintos a los interurbanos, o sea, los buses normales, ¿Cierto? No pueden exceder los 90 kilómetros por hora. Tampoco los transportes colar. Los camiones tampoco pueden exceder los 90 kilómetros por hora. Los automóviles y motociclistas no pueden exceder los 120, ya los vehículos normales. Esa es la velocidad máxima en una vía de estas características, ¿Cierto? Entonces, esta tampoco es falsa. Y la que sería falsa sería que dice que los buses interurbanos pueden exceder los 110 kilómetros por hora. Esa es falsa, porque los buses interurbanos no pueden exceder los 110 kilómetros por hora. Corregimos y es correcta, es la D. Todas las demás son correctas, ¿Ya? Acá en una vía de estas características no podemos pasar los 120 kilómetros por hora en los vehículos particulares. Siguiente, pregunta 30. En época de invierno, ¿Dónde es más previsible que haya hielo en la calzada? A. En calles con alto flujo vehicular. B. En una parada de locomoción colectiva. C. Sobre puentes y entramos de vía que pasan entre bosques. B. ¿Ya? Lugares más sombríos, ¿Cierto? Donde es más previsible que exista hielo en la calzada. C. Me dice, Rose, Paulina, Jaime, Nilka, Elizabeth, Jasna, Angie, Samuel, Jocelyn, Almendra, Alexis, Nayar. Dicen que es la C. ¿Ya? Que es la C. Que sobre puentes... Ya, ahí vamos de nuevo. Habíamos dicho que es la C. Entonces, sobre puentes y entramos de vía que pasan entre bosques, ¿Cierto? Porque ahí son lugares más sombríos, más húmedos y es más probable que encontremos hielo, que se produzca hielo en la calzada. C. Pregunta treinta y uno. En esta ocasión, usted va conduciendo a setenta kilómetros por hora y ve un animal en el camino. Y por el retrovisor viene un vehículo cerca. ¿Qué hace usted? Se desplaza hacia la izquierda. Frena en seco. Continúa derecho frenando suavemente para no arrollar al animal. Ni ser alcanzado por el vehículo que viene atrás. Y de acelerar. ¿Qué haríamos nosotros en esta ocasión? En un camino rural, ¿Cierto? Bastante angosto. Donde podemos ver un animal poco más adelante. Y por el espejo retrovisor divisamos un vehículo que viene atrás de nosotros. ¿Qué hacemos en este caso? C. dice Watson, Angie, Viviana, Paulina, Samuel, Luis, Jocelyn, Lady, Nirka, Elizabeth, Almendra. Dicen que es la C. Jaime, también. Bien. Continuamos derecho frenando suavemente para no arrollar al animal, ¿Cierto? Es lo más probable que el animal, una vez que nos vea, se corra, ya camine. Y no vamos a frenar en seco para no ser alcanzados por el vehículo que viene atrás de nosotros, ¿Cierto? Esta sería como la más acertada, la C. Y es correcto. Treinta y dos. Al ir por una vía despejada, usted nota que la temperatura de su vehículo está subiendo más de lo normal. ¿Cuál es la causa más probable de esto? A. Bajo nivel de aceite. B. Las bujías se empaparon de aceite. C. Batería dañada. Y D. Rotura de la correa del ventilador. ¿Ya? ¿Cuál sería aquí la causa más probable, en este caso, de que la temperatura suba más de lo normal? B. D. Dice ahí Jaime. Nilka. Milka también, son parecidos los nombres. Paulina. Samuel. Johan. Nayadeh. Almendra. Dicen que es la D. Que se nos haya roto la correa del electroventilador, ¿Cierto? O ventilador. Watson también dice que es la D. ¿Cuál es la D? ¿Cuál es la D? ¿Cuál es la D? ¿Cuál es la D? Entonces, dijimos que era la D. Rotura del electroventilador. O sea, de la correa del electroventilador. Ya pueden ser muchas variables más. No solamente esta, que se suba la temperatura, como por ejemplo una falla en el termostato, ¿Cierto? O una falla en la bomba de agua, que esté obstruido el circuito del refrigerante, ¿Cierto? Pueden ser varias, pero aquí, de las que me muestra, la más común sería una rotura de la correa del electroventilador. 33. En la vía urbana de sentido único de tránsito, sin señalización que permita o prohíbe el estacionamiento, ¿A qué lado puedo estacionarme? A. En ninguna, porque no hay señales que lo permitan. B. A ambos lados. C. Solo al lado izquierdo, según el sentido del tránsito. Y D. Solo al lado derecho, según el sentido del tránsito. ¿Dónde debo estacionarme si no hay ninguna señal, ¿Cierto? En una vía de un solo sentido del tránsito. Por norma general, ¿Cierto? Nos estacionamos nosotros siempre a la derecha. Siempre a la derecha, como dice ahí Viviana, Alexis, Rose, Watson, Angie, Paulina, Nilka, Jasna, Owen. Dicen que la D, ya que es solo al lado derecho según el sentido del tránsito. A menos que haya una señal que indique lo contrario, que me autorice para estacionar a la izquierda. Yo siempre debo estacionarme a la derecha. Treinta y cuatro. Intersección. Es el área común de calzadas que no se cruzan o divergen. B. El área común de calzadas que no se cruzan, o sea, que se cruzan o convergen. Y C. Una esquina. ¿Cuál sería la definición de intersección? ¿Ya? B dice Jaime, Johan, Watson, Jocelyn, Owen, Paulina, Samuel, Jasna, Angie. Rose, Elizabeth, Nilka, Milka también. Dicen que es la B. El área común de calzadas que se cruzan o convergen. Ya esta sería la intersección en este caso. El área común de las dos calzadas que se cruzan o convergen. Este cuadradito que se ve ahí sería la intersección. Corregimos y es correcto. Conducir mucho tiempo seguido sin descansar o descansando de forma inadecuada es la principal causa de fatiga al volante. A. Falso. B. Verdadero. ¿Ya? Conducir mucho tiempo seguido sin descansar o descansando de forma inadecuada es la principal causa de fatiga al volante. A. Falso. B. Verdadero. La mayoría dice que es verdadero, ¿cierto? ¿Cierto? Corregimos y es así. Conducir mucho tiempo seguido sin descansar o descansando de forma inadecuada tendría siendo una de las principales causas de la fatiga al volante. ¿Ya? Por eso que muchas veces, por ejemplo, los conductores de locomoción colectiva no pueden manejar más de cinco horas, ¿cierto? Y tienen que tener por lo menos un descanso. Entonces, esto es muy importante. Por eso que tenemos que tener los descansos correspondientes. ¿Ya? Dicen que hay que manejar, después de manejar 200 kilómetros, tenemos que tener un descanso también. Nosotros como conductores particulares, ¿cierto? Entonces, esa sería la respuesta correcta. ¿Ya? Hemos terminado ya el test del día de hoy. Espero que les hayan quedado claras las preguntas, sobre todo las que tenían más dudas. Los que se equivocaron en las preguntas, espero que la hayan sacado en pantalladas o la hayan notado. O simplemente las memoricen para que no se vuelvan a equivocar, ¿cierto? Y nos estaríamos viendo en un rato. En la clase del día de hoy, la cual corresponde a... Pues corresponde... Conducción en circunstancias especiales. ¿Ya? Esa es la clase que corresponde a hoy. A las once nos vemos entonces. Que tengan todos un muy buen día. Saludos y nos vemos en un rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!